¡Ale, ale, ale, a todos, vamos a la guerra! Si hay una situación tan crítica en la institución donde el riesgo es enorme, porque hay un enorme riesgo, que tú pongas un sol y este se pierda, ¿quién va a invertir? Tampoco no seamos ingenuos, no es simplemente decir que dar un paso por el costado. Yo lo he dicho en más de una oportunidad y de eso no lo he escuchado nada a estas personas. Si la solución al problema económico pasa por quien habla, de un paso al costado, yo lo doy. Lo he dicho en más de una oportunidad. Pero lo que estos señores nos ofrecen no es la solución ni la alternativa, más bien es todo lo contrario. El hecho de haber dinamitado, y eso tú lo tienes que ver en su justa medida, el haber dinamitado ese fideicomiso del grupo Coril muestra a las claras cuáles son sus intenciones. Ahora resulta que ya encontraron un fideicomiso ad hoc, un fideicomiso amical a sus intereses. Así se quiera la U, perdón. El tema del fideicomiso con Coril se rompe porque estos señores se presentaron como que la nueva directiva, que tienen poder vigente, que son así, que son asada, que nosotros no, y simplemente estos señores se cansaron. Porque son una empresa financiera que no puede estar agobiada por ese tema de problemas. ¿Nosotros los hemos creado? Por favor, creo que hay que ver sinceramente quién es quién en esta situación. Señor Pacheco, como usted entiende, el tiempo en televisores es muy corto y sé que con usted habría mucho tema que conversar. ¿Usted tiene hoy la solución de la U en las manos? Hoy, digo, hoy. No en seis meses, en siete meses u ocho meses. ¿Hoy tiene usted la solución para la U? Yo sí la tengo. Me está costando, me está costando, al punto que tuve que irme de viaje a poder acelerar esos compromisos de inversión que no llegaron. Y eso creo que es una clarísima muestra de que estoy muy preocupado por esta situación y que quiero sacarla adelante. ¿Y usted tiene la solución? La solución en la U es... La solución en la U es... La solución en la U es mi familia. Sí. Y dejé todo por la U. Y estos señores, lo que están buscando es un beneficio personal. Y eso no lo vamos a aceptar. La solución en la U es el dinero. ¿Usted tiene hoy el dinero? Acabo de presentar una operación financiera que nosotros le estamos haciendo. Ellos pueden presentar alguna. Que la presenten. Si llega más rápido que la nuestra, enhorabuena. Al final, ¿qué buscamos? El beneficio en la institución. Y yo busco solamente eso. Si ellos tienen alguna alternativa mejor que la presenten, pero que no nos engañen, pues, con que si es que yo me voy y viene. No, no. Si existe. Ok, que la pongan de una vez y yo sí te digo que sinceramente hay un paso al costado. Pero, ¿la tienen realmente? No nos engañemos. Pues yo he venido luchando tenazmente por esta situación, por estos temas económicos. Pero cada operación que realizamos, cada operación que se caía, y se caía porque, bueno, si ven el desprestigio, si ven el caos, si ven el riesgo en el club, ¿quién va a querer aportar un sol? Hay que ser también coherentes en esto, ¿no? Si usted tiene la solución hoy, quiere decir que en esta semana, en estos días, estaría ya pagándole al plantel el año pasado que la U no tendría problemas para iniciar la pretemporada y que la U no tendría problemas para afrontar el campeonato. ¿Nos está asegurando que la U no va a tener ningún problema en estos días? Fíjate, Richard, la otra parte ha señalado, y espero que, bueno, como dice ese dicho, que cada uno es esclavo de sus palabras. Ha dicho que la U no va a participar en este campeonato porque no hay recursos. Eso lo han dicho. Espero que, por favor, se lo hagan recordar si es que lo ves por alguna calle, por alguna plaza, hablando de barbaridad y media, pero recuérdselo, ¿no? Eso ha dicho. Por tanto, ¿tienen la solución? No la tienen. Clarísimamente, no la tienen. Nosotros hemos dicho en esta conferencia que ya hay un financiamiento, o ya, perdón, se ha presentado ya la agremiación, se ha presentado la deuda que se tiene, se ha presentado una propuesta de pago. Sin embargo, esta inversión que yo he mencionado el día de hoy estaría pagando la parte de los sueldos, los sueldos atrasados, más los sueldos del presente año. Por tanto, la solución sí está, existe. Ha tardado bastante y mucho, pero entiendan, esto no es tan simple. Yo te pregunto y termino con esto, disculpando a extenderme tanto, ningún empresario, Richard, ningún empresario quiere entrar al fútbol porque no quiere verse o no quiere pasar lo que yo estoy pasando. Yo como empresario he venido y he puesto recursos y mira cómo hoy se me dice, se me ataca, en fin, no quieren hacerlo. Te pregunto, ¿así vamos a construir un mejor club? Difícil, pues difícil. Y esta gente está contribuyendo a destruirlo, ¿no? Correcto, señor Pacheco. Hoy en unos minutos va a estar también acá con nosotros el señor Julio Álvarez. ¿Quiere decirle algo, señor Álvarez, que estará aquí en unos minutos? Solamente hacerte un pedido. Así como tú, yo tengo familia. Que se dedique a hablar de los temas puntuales de la institución. Que deje ya el agrave, el insulto, la mentira, porque en realidad, sinceramente, es el colmo. Y creo que le hace mucho daño, a mucho daño a los televidentes, escuchar tanta bajeza, ¿no? Que se refiera a que te diga cómo solucionan los problemas económicos. A ver cuál es la entidad financiera, cuál es el interés, con cuánto tiempo, en fin. Esas cosas que te diga. Y que se deje hablar del técnico mal, de los jugadores mal, que ese era su forma, su modus vivendi. Y yo lamento más bien que este tipo de personas tengan más bien cabida o tengan atención, ¿no? O sea, como decía un artista de la farándula, ¿no? Con tal que hablen bien o hablen mal, lo importante es que hablen de ti. Sinceramente, yo no quiero eso. Yo quiero que se hablen bien, hablen bien por las cosas que uno hace positivamente y no negativamente, ¿no? Perfecto, señor Pacheco, agradeciéndole por los minutos. Martín, ¿algo más que quieras agregar? No, simplemente, Richard, indicar que si todo está o marcha bien hasta en los próximos días, el jueves 12 debe estar iniciándose la pretemporada del cuadro crema. Aún es una incertidumbre hablar de fichajes, porque hay que esperar el dinero que ha prometido el señor Pacheco para poder cancelar las deudas y poder empezar a negociar con los jugadores que probablemente estén este año en la temporada 2012. Han prometido en la conferencia de prensa, ya para ir terminando, que el presupuesto es bastante austero y la planilla también lo va a hacer de esa forma. Nada más por el momento del Estadio Monumental, Richard. Perfecto, Martín, muchas gracias. Hemos estado con el presidente suspendido por...